Cuida bien al niño, cuida bien su mente Dale un sol de negro, dale un vientre blanco Dale tira leche de tu cuerpo Todas las ondas son de viento Ya que las mueve está en la muerte Todas las ondas son de viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Oye, qué rico hiciste, cambia ya tu mente Cuida los drogas, nunca lo reprimas Dale la otra misma de tu sexo Todas las ondas son de viento Ya que las mueve está en la muerte Todas las ondas son de viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Menos la luz Menos la luz del sol Menos la luz del sol Menos la luz del sol